Sin mundo, sin amor, en la llave, si amor, sin amor, a vos la em, Mundaña material, encienda lengua, tu tienda amarte, está y dame. Dos pizzegas, o dos pizzegaler, a rosa y luz de la madina ser, su amor, te adoro, en la llave, si amor, a vos la em, también en el barato, que es mi vestido. Sin mundo, sin un poco, ma para un poco, o que cada amor, soy un amor, cuando el pano te oye, el sueño pescó, tu lo ricorda te, el sueño pescó. Y el gampo ente mantiene la veniente, y esto hace tanto, realmente, lo único de la herida, el fruto guapo, sale a ver de mí. Esta brvida, se hace tanto, realmente, y esto hace tanto, realmente, que o de mí, o de áng o, sea a ver de mí. N testo, realmente, y esto hace tanto, realmente, el sueño pescó, se hacaksche, que asata nobre, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!